Pobrecita mi madre que queda tan sola sin una esperanza de volverla a ver hoy parto muy triste mi largo camino no vaya y que sea la última vez adiós hermanitos un favor yo les pido y triste viejita que aquí quedará tener piedad de ella que queda solita no sea que de pena muera de llorar adiós hermanitos un favor yo les pido y triste viejita que aquí quedará tener piedad de ella que queda solita no sea que de pena muera de llorar adiós casa hermosa de tantos recuerdos adiós mis amigos y amigas adiós adiós madrecita querida del alma y amigas adiós y amigas adiós y amigas adiós y amigas adiós